¡Hija mía! ¡Hijo! Espera, papá, espera. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Trae el paquete de su madre, por si la hace recordar. Despacio, cariño. Ten cuidado. ¿Qué pasa, mamá? Dios, juntalos. Mira, mamá. Traigo el paquete que me preparaste. Si lo abres y lo miras, mamá, si me escuchas... Si me dejas hablarte, si me miras a los ojos, comprenderás la verdad. Hijo, hijo, vamos, ten paciencia. No te atormentes así, ni a tu madre, ni a ti mismo. Mamá. Mamá. Mira, mira, mamá. Mira. Tengo muchas fotos aquí, contigo. Mira. ¿Ves, mamá? ¿Lo ves? Soy el niño de aquí. Tú, mirad. Eres tú a quien estoy amalazando. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Ves lo feliz que estaba contigo, mamá? Mira, ese niño, soy yo. Es verdad. Este... Este... Es Miran. Es mi hijo. No eres tú. Soy yo, mamá. Soy tu hijo. Soy yo, tu Miran. Soy yo. Yo. Mira. Mira. Mira, tengo muchas fotos aquí. Te las enseñaré. Mira, mira. Mira, ¿te acuerdas? Hay una carta tuya. Aquí tienes tu carta. La carta que me escribiste. Para mí. Leí esa carta una y otra vez. La leo una y otra vez. He memorizado cada línea, línea por línea. Ven tan pronto como puedas, hijo. Ven tan pronto como puedas. Y el mundo se volverá más bonito. Aquí estoy, mamá. He venido. Aquí estoy. Estoy aquí. Mira, mira. Me hacías jerseys. Hay calcetines que me tejiste. Todo, todo está aquí. Solo tienes que verlo. Incluso guardaste mi nombre. En el cuello del jersey. ¿Te acuerdas, mamá? Me acuerdo. Lo preparé para mi hijo. Soy tu hijo, mamá. Soy yo. Estoy aquí. Soy tu hijo. Así se me dio esto. Lo doblaste y lo escondiste. Mira. Lo abría todas las noches. Todas las noches. Al mirar lo sentía. Como si estuvieras conmigo, mamá. Estás conmigo ahora. Estás aquí. Te lo ruego, no sigas. Por favor, no juegues con mi cerebro. Por favor. No lo hagas. Así se te mintió, madre. Te mintió. Así se nos ha mentido a todos. Por favor, no me hagas esto. No me mires así. No soporto verte así, por favor. Reyyan, mi madre. Mi madre está aquí. Aquí mismo. Y no, no, no puedo verla. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a rendirme? No te rindas. No te rindas, Miran. Pero mira, le han hecho creer durante años que estabas muerto. Haz caso a tu madre. Trate de entenderla un poco, por favor. ¿Y yo, Reyyan? ¿Quién? ¿Quién me entiende a mí? ¿Qué tengo que hacer? Llevo acariciando su tumba desde los cinco años. Siempre, siempre le rezaba a Dios para que sacara a mi madre de ahí. Le rezaba, le rezaba a Dios todas las noches. Dios, saca a mi madre de ahí. Tráemela. Le decía, ahora no puedo tocarla cuando está a mi lado. Soy paciente, Andada. No pasa nada. No llores, por favor. Dilsa, mi niña. Por favor, abre la puerta. Espera a que se abra la puerta. Miran, no sé cómo curaré esta herida, pero no te dejaré solo. No te dejaré, Miran. Escucha, estamos vivos y nos duele, pero se pasará, se pasará. Te creerá, te creerá y luego estarás con tus seres, queridos. Seremos una gran familia, pero espera un poco, Miran. No. No, no puedo soportarlo, Reyyan. Es mi, es, es, es mi madre y, y está ahí. Me mira como a un extraño, me mira como a un extraño. Huye de mí como lo voy a aguantar. No, no puedo. No, no puedo soportar. ¡Suscríbete al canal!